Bienvenido de nuevo a LuzTube. Este video nos muestra el paso a paso para la correcta instalación de un soporte sismo resistente transversal, también conocido como soporte sismo resistente lateral. Al igual que un soporte sismo resistente, iniciamos asegurando el cable con el sujetador a la estructura como se muestra en el dibujo. Consulta y verifica las especificaciones de su diseño con nuestra herramienta Web Engineer's Tools. Fijar el cable a una estructura. Es necesario pasar este por encima de la estructura y regresarlo al sentido de la tubería. Posteriormente, con un terminal casquillo ovalado, se puede realizar el prensado de la terminal con nuestras herramientas Lock-A-Lock. Asegúrese de no prensar el casquillo ovalado demasiado cerca de la estructura. El ángulo que formaría el nudo debe ser igual o menos a 45 grados. Fijar el sujetador o anclaje a la estructura con un perno de expansión. Este sujetador o anclaje ya viene prensado de fábrica y listo para instalar. Fijar el sujetador o anclaje SAF a la estructura con un perno de expansión. Una vez que el cable está correctamente sujetado a la estructura, podemos continuar con la sujeción a la tubería así. El cable debe estar tensado perpendicular a la dirección de la tubería y según el ángulo del diseño que determine el diseñador. Inserta tu casquillo ovalado en el extremo libre del cable. Deslice el casquillo hacia arriba del cable para permitir espacio de trabajo. Realice un nudo del cable alrededor de la tubería dos veces formando un nudo en la segunda envoltura. Inserte el extremo suelto en su casquillo ovalado y jale para ajustar el cable, eliminando cualquier holgura. Asegúrese de no jalar tan fuerte que se aplique una fuerza excesiva a la tubería. Antes de prensar el casquillo ovalado, asegúrese que esté ubicado a una distancia mínima de la tubería 1.5 veces el diámetro de la tubería que esté soportando. Esto asegurará que se mantenga el ángulo mínimo de 45 grados en el cable. Verifique nuevamente que el cable esté correctamente tensionado, lo que significa que no hay holgura en el cable desde la abrazadera a la estructura. Asegúrese de prensar los casquillos con la cantidad requerida de compresiones. Los casquillos para cable dorado y naranjado requieren dos compresiones. Los casquillos para cables verde y negro requieren tres compresiones. Consulte su guía de diseño para obtener información más detallada. Una vez que se completa la comprensión del casquillo ovalado, corte cualquier exceso de cable que se extienda más allá de éste. Soporte sismo resistente o arrastramiento de cable funciona solo en tensión, lo que significa que siempre se deben aplicar dos riostras opuestas entre sí. Repite este proceso de la misma manera en la dirección opuesta a la tubería. Su soporte de cable lateral ahora está completo. Gracias por su tiempo. Contáctenos. Somos una solución confiable y rentable para tus proyectos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!